Al contrario que casi todos los estudios, la historia de Gearbox no viene de pequeños desarrollos que sirvieron como puerta de entrada al reconocimiento mundial. Lo de este estudio fue por otro lado. La empresa se fundó en 1999 con ex trabajadores de 3D Realms y Bethesda y su objetivo fue desde el primer día hacer encargos para terceros, por ejemplo para Valve, uno de sus mayores clientes desde el principio de su existencia. Consiguieron hacer expansiones y portes tanto de Half-Life como de Counter-Strike. A ellos les debemos Half-Life o Bossing Force, The Kai o la versión de PlayStation 2 del juego de Gordon Freeman. Vamos que activamente no serán reconocidos como parte del mito, pero estuvieron siempre cerca. Pronto comenzarían a hacer lo mismo para otras empresas, llegando a desarrollar versiones para PC de juegos tan dispares como Tony Hawk Pro Skater 3, 007 Night Fire, la aventura de James Bond en la época en la que Electronic Arts tuvo los derechos de la franquicia, o la versión tardía para compatibles del mismísimo Halo Combat Evolved. En el año 2004 y después de lanzar para PC Counter-Strike Condition Zero, en el que trabajaron con Valve y los estudios Turtle Rock, autores de Valve y The Left 4 Dead, Gearbox comienza una nueva etapa. Ubisoft les encarga realizar una serie de videojuegos basados en la Segunda Guerra Mundial, en plena fiebre de Medal of Honor y Call of Duty. Los juegos de Gearbox, mucho más realistas y con un punto estratégico, nos regalan algunos pasajes del conflicto bélico para que los vivamos en primera persona. De la serie básica salen tres juegos principales, pero la serie consigue expandirse por otras plataformas, consiguiendo que Brothers in Arms se convierta en algo demasiado presente, justo en el momento en el que sus principales rivales en el mercado deciden dejar la Segunda Guerra Mundial atrás. En medio de estos lanzamientos y antes de cerrar por completo Brothers in Arms, Gearbox se desmarca y comienza a trabajar para Sega, con los que se estrenarían realizando una versión del juego samba de amigo de drinkas que fuese compatible con los mandos de Wii. Tras este intermedio musical, Gearbox dio el último empujón a la serie Brothers in Arms, con el último episodio publicado hasta la fecha que tuvo por título Hell's Hyrule. Y entramos en la tercera fase de la empresa, una en la que el estudio alcanzó la fama y la gloria a la vez que consiguieron protagonizar alguna de sus mayores polémicas, quedando bastante empañados los logros de sus éxitos con algunos capítulos algo bochornosos. En el lado bueno, Gearbox, con ayuda de Doska, lanzan una nueva serie, Borderlands, en la que con una estética cómic muy conseguida, que toma elementos del imaginario de Mad Max, nos meten en una aventura de rol de acción realmente entretenida. Después del éxito de este juego, los estudios comenzaron a recibir los encargos más variopintos. El primero un juego al que en aquellos años ya nadie esperaba, el regreso de Duke Nukem al primer plano. Lamentablemente, después de un desarrollo de más de una década, ni la intervención de un Gearbox en estado de gracia pudo salvar aquel título. Para continuar, el estudio, con Doska muy contenta de su colaboración, pese a la manchita que suponía Duke Nukem Forever, les dio rienda suelta para hacer una secuela de Borderlands. Un juego que fue un exitazo con más de 12 millones de unidades vendidas en todo el mundo. El título más vendido en toda la historia de Doska Games. Una de cal y otra de arena. El siguiente proyecto de Gearbox fue uno de esos títulos que se presentaron y que parecía que no llegaban nunca. Aliens Colonial Marines. Para cuando salió, todo el mundo pensó que les habían tomado el pelo. El estudio Gearbox llegó a ser llevado a juicio por haber mentido a todo el mundo al mostrar un juego que distaba mucho de lo que realmente nos llegó cuando salió a la venta. La imagen del estudio quedó muy deteriorada en ese momento. No eran de fiar. Tanto que pese a que Ubisoft presentó muy orgullosa en 2011, el nuevo Brothers in Arms Furious 4, que tomaba como referencia, no confesa, la película Malditos Bastardos de Quentin Tarantino, terminarían cancelándolo por Lovagini. Y mientras, Doska Games prefirieron poner a sus estudios Doska Australia, que cerraron justo el año pasado, a trabajar en la tercera entrega de Borderlands, que tomaría el subtítulo The Pre-Sequel. Gearbox participó en el desarrollo, pero el peso pesado lo llevaron los estudios australianos. Ahora vuelven a tener a Doska a su favor con Battleborn, un original título de acción online. Y parece que el idilio continuará un tiempo más, ya que se ha confirmado que serán ellos los responsables de Borderlands 3. Habrá que esperar para ver si siguen por el buen camino o si se nos vuelven a descarrilar. El tiempo lo dirá. ¡Gracias! ¡Gracias!